Música Nervios, ansiedad, hartazgo y preguntas como ¿Qué hago? ¿Dónde mando mi currículum? ¿Y para qué sirvo? Son sensaciones que experimentaban los 23 desempleados antes de formar parte de la lanzadera de empleo. Hace un mes inició su recorrido en esta edición y dos ya han encontrado empleo. Hace menos de un mes han encontrado empleo que están compatibilizándolo con este proyecto, esta lanzadera de empleo, con lo cual estamos muy satisfechos, muy orgullosos y esperemos que el porcentaje de éxito vaya aumentando a lo largo de estos meses. El reto es reinsertar laboralmente al 60% de los participantes. Los jóvenes se muestran entusiasmados y sin miedo a traspasar fronteras. Mi objetivo es encontrar un trabajo, no sé si en España o en qué parte del mundo, pero no me cierro puerta a ningún sitio. Yo, mis vistas están, irme a la península, pero yo, como dicen por ahí, hasta el infinito y más allá, yo no tengo límite, donde sea, donde haya trabajo. Somos un grupo diverso y la gente está abierta también a salir de Melilla. Desde la organización informan de que el plazo de inscripción sigue abierto. Y vamos, es que si todavía hay alguna persona desempleada que quiera sumarse al programa, que pueda hacerlo y que bienvenido será y que se pueda arrimar y acompañar al equipo también como un participante más en esa búsqueda de empleo diferencial. También se ha ampliado el rango de edad y podrán formar parte de este proyecto personas de entre 18 y 59 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!